Bueno, repitamos brevemente lo que estábamos haciendo aquí. Lo que estamos haciendo es que queremos generar este gráfico del decoder, que es básicamente el comportamiento o la interpolación de X en base a Z. Entonces, una opción simple es crear un vector de Z e interpolar, para interpolar en un rango prudente, por ejemplo, menos 3 o 3, o menos 4 o 4, dependiendo de cómo sea su distribución. Ya no, debería ser muy distinto al prior, que es la normal esférica. Ahí también uno puede decidir la resolución. Se fijan, yo hice esta de 20 por 20, pero también se podría hacer de 10 por 10, o de, qué sé yo, 40 por 40, si quieren tener como más fineza en la interpolación. Y una vez que tienen eso, simplemente pueden crear un gráfico con esto, con MapPlotlib, creando 20 subfiguras, en realidad 20 por 20 subfiguras. Entonces, este objeto de ejes, uno lo puede iterar, como lo estoy haciendo aquí. Entonces, me muevo en el espacio latente, formo una tupla, Z1, Z2, se la doy al decodificador y eso me da el XMU, que es la línea azul, y lo grafico en el subeje que corresponde. Claro, y como dice también Javier en el chat, le agregamos la inversión, la inversión del eje Y, porque como discutimos antes, en la clase de astroinformática, los astrónomos usan esta medida de magnitud, que es como al revés de los humanos normales, entonces más chico es más brillante, y a ellos les gusta verlo así al revés. Entonces, para que esto se parezca, o más bien represente mejor a la curva de luz que queremos, que estamos estudiando, deberíamos también invertir, bueno, y se podría, por ejemplo, multiplicar esto por menos uno, pero más fácil también dar vuelta al eje. Entonces, así tenemos los comportamientos interpolados de todas las curvas de luz que estaban en este dataset. Y podríamos entonces ubicar dónde deberían estar las RR Lira, considerando que nosotros ya tenemos algunos ejemplos de RR Lira, los podemos visualizar, podemos ver qué es lo que tienen en común, y con eso podemos ubicar dónde están en este mapa. Entonces, en este mapa están, obviamente, todas las series de tiempo, hay algunas aquí que tienen, por ejemplo, dos modas, que son todo tipo de eclipses binarias, objetos que orbitan uno alrededor del otro y que se eclipsan, y obviamente dependiendo de la masa de un objeto versus el otro, los eclipses van a ser distintos. Si los dos objetos son muy parecidos, entonces vamos a tener eclipses similares, como los que están acá. Pero si un objeto es mucho más grande que el otro, vamos a tener que un eclipse es muy grande y el otro es muy chico, a tal punto que tal vez el segundo eclipse ni siquiera se ve, como lo que estamos viendo aquí. Y podemos ver que eso va como hacia un lado, que el de la izquierda sea grande, y a otro lado, que es el de la derecha, sea más grande. Tal vez a eso nos dice que nosotros deberíamos haber normalizado primero las curvas dobladas para que siempre el más profundo esté para un lado, porque en realidad esto no tiene ningún significado astrofísico, que sea el primero el más profundo o el segundo más profundo. Porque aquí tenemos que imaginar que la curva doblada nos muestra una repetición y esto se va a seguir repitiendo infinito. Después hay cosas que no tienen dos mínimos como estos de acá, sino que tienen un mínimo, y que son más asimétricas, como por ejemplo estas que están por aquí, que se parecen un poco más a lo que nosotros esperaríamos de la R de Lira. Ahora del resultado anterior, que es este, genera una visualización 2D con un scatter plot, etcétera, etcétera, y pintar las R de Lira de otro color. De eso nosotros sabemos cuáles son los valores de Z a los que corresponden las R de Lira. Obviamente en mi caso resultaron por acá, pero esto, recuerden que es no supervisado, depende obviamente de las condiciones iniciales, significa que si yo parto esto de nuevo, de cero, entonces las R de Lira podrían quedar por otro lado. Aquí yo no estoy imponiendo ninguna condición de orden en el espacio latente. O sea, en cierto sentido sí estoy imponiendo que las cosas que se parezcan estén juntas, pero no estoy diciendo dónde. Entonces las R de Lira en una inicialización podrían estar aquí, en otra podrían estar acá arriba, y los eclipses por acá. Así que eso obviamente depende de su modelo. Y eso sería el tema con el espacio interpolado. Claro, aquí tal vez ya asumí que se manejan con Matplotlib. Si alguien tiene dificultades como con esa parte, yo le puedo también sugerir algún material, tal vez desde los cursos de computación científica. Pero yo creo que con algo como esto ya resuelven el problema. Lo único que tienen que hacer es, por supuesto, adaptar esta línea para que se adecue a su modelo en particular. Y así que su modelo devuelve MU o no devuelve MU y cómo recibe Z, eso ahí van a tener que adaptarlo ustedes. ¿Profe? Sí. Tiene una duda porque, bueno, yo hice el espacio interpolado, pero con una grid entre el Z, y le tiré al duplicador un batch de toda esa grid. Me pregunta, ¿es como lo mismo ir decodificando cada uno por sí solo a tirarle un batch entero a la red? Debería ser lo mismo, porque aquí estamos entregándole el Z, como si ya lo hubiéramos ampliado, y estamos retornando MU. Entonces, toda esta parte es determinista. No hay nada estocástico, entonces si lo haces de a uno, lo haces de a varios, da lo mismo. Lo que sí, si lo haces de a uno, probablemente a este tensor vas a tener que hacerle una cosa así, enhanceWiz 0, para agregarle como la dimensión del batch. Pero aparte de eso, no debería cambiar nada. Las dos opciones son válidas. Entonces, claro, la que sí, la que tú propones, va a ser mucho más eficiente, obviamente. Esta de hacerlo de uno por uno, es mucho más lenta. De hecho, aquí estoy haciendo, lo que para algunos podría ser algo aborrecible, que es un doble for en Python. Suerte que es un for chico, pero en general no hagan eso. Ahí lo más ordenado sería, como dice Javier, tal vez hacer, podría hacerse una cosa como esto, dumppy, mesh, grid, zz. A ver si funciona. Va, no he creado esto. No, ni siquiera he intentado correr esta cosa. Y eso entonces crea... Claro, crea z1, z2. Y después se podría... se podría aplanar cada uno de ellos. Y concatenarlo. Y ahí tendría una lista larga. Concatenate. Tendría una lista larga de... en este caso, 20 por 20,2. Y eso se lo podría pasar como entero a la red. Es como un mini-batch de 400 por 2. Bueno, obviamente hay que configurar este mini-batch de acuerdo a lo que ustedes le están entregando a su red. Pues esto sería si la red fuera fully connected. Si fuera... Si fuera convolucional sería distinto. Pero me imagino que la primera capa de su decodificador es fully connected. Camila, no sé si te quedó más claro con esta explicación. O todavía hay algo que te gustaría profundizar un poco. No, estoy bien, profe. Por mientras estoy bien ahí. Ya. Tengo que meterle mano y ahí me van a empezar a salir dudas. Pero con esto ya se me aclaró bastante. ¿Y la parte del scatterplot la pudiste hacer? No. A uno la hago. Esta segunda, ya. Bueno, esa... Te recomiendo que hagas esa primero. Sí. Y después esa. Y después la del espacio interpolado. Porque con la primera vas a tener más o menos el rango de dónde se mueve tu Z1, Z2. Vas a saber también en qué posición más o menos están las RRL. Esto es más un ejemplo de lo que sería análisis exploratorio. Por eso es que no estamos como entrenando un clasificador en el espacio latente o algo por el estilo. Así que está bien que en este contexto si ustedes den como una ubicación tal vez aproximada de dónde están las RLIRAS. Ahora el que quiere podría tomar los Z de la RLIRAS y calcular como el Z medio o algo así. Pero eso no es no es mandatorio. Sí es bienvenido. Alfredo, ¿tú tenías alguna duda? Que llegaste un poco después. Sí, no, yo estoy iterando en el entrenamiento que estaba con 200 épocas y la verdad es que se estaba afiriendo un poco. Las curvas salían bien parecidas entre ellas. Entonces hablé con Javier y me recomendó cambiar el valor de la varianza de la función de error de reconstrucción. Así que ahí estoy probando valores y iterando en entrenamiento para que no salgan claro. Y con uno da como con la varianza el decoder igual a uno da súper feo el modelo. Sí. Sí, porque igual ese supuesto es un supuesto que hay que probarlo. No necesariamente sigma igual uno va a estar bien. De hecho mientras más uno baje el sigma es como es como pedirle al modelo que le ponga finalmente se convierte como en ponerle más énfasis a la reconstrucción que al prior. Si el sigma es muy grande entonces el modelo lo único que se va a enfocar no se va a enfocar en reconstruir bien sino que se va a enfocar en que el posterior sea igual al prior. O sea, regularización máxima. Y eso no está bien. Lo mismo para el otro lado. Si pones un sigma muy muy pequeño de hecho esto tal vez debería ser como intuitivo si pones un sigma que tiende a cero el decoder ya no es una distribución porque está ahí centrado en mu con sigma cero o sea, eres mu no eres aleatorio y en ese caso uno uno se devuelve a lo que sería un autoencoder normal que obviamente no es algo malo pero el posterior no va a estar regularizado no va no va y ahí ya no va a aparecer de hecho esto fue creo que fue lo que preguntó el Felipe en la clase pasada que que mostró un posterior que 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 ya no era donde donde los ejemplos ya no se estaban distribuyendo como uniformemente sino que formaban unos grupos bien apretados y ya no tenía para nada forma de gaussiana eso es lo que pasa cuando el sigma es demasiado pequeño porque ahí estás convirtiendo el modelo generativo en un modelo no generativo y ya no hay regularización entonces hay que encontrar hay que encontrar ese balance si con uno no funciona entonces ahí recomiendo recomiendo probar logarítmicamente puede ser con uno y si con eso no funciona lo baja cero cinco y si con eso no funciona lo baja cero uno y si no a cero cero cinco y así hasta encontrar un compromiso ese yo diría que es el parámetro más más sensible porque respecto a arquitectura ya o sea para este problema cualquier cosa con con más de dos capas en el codificador y en el decodificador debería funcionar no hay si no si no si eso está si ya bueno bueno eso con respecto al BAE nosotros habíamos dicho que la fecha de entrega era hoy día no sé si prefieren que debemos un poco más de tiempo considerando que ya es hoy día y que estamos hablando de esto ahora la verdad es que no sé cuánto más podría dar porque después viene la otra tarea y bueno es que a mí no me molestaría que me entreguen las dos tareas al mismo tiempo aunque no sé bueno ustedes me dicen si eso les sirve o no porque la próxima semana también hay exámenes entonces no es que sea una semana muy tranquila claro si eso es lo que pasa porque está todo puesto con pizza casi y ustedes están todas en vinculación ¿tienen muchas cosas la otra semana? date si no ya algo poco algo algo sí algo menor ya bueno ustedes me cuentan igual no me molestaría extender un poco la paciencia para la entrega de esta tarea considerando además que recién que todavía hay dudas y que recién las estábamos viendo ahora yo creo que esta tarea podría entregarse el fin de semana y después la otra semana con la otra tarea ya dejémoslo así no sé personalmente digo no se nos demuestran me parece bien ¿quién ha empezado? ah perdón sí pregunta sí una última pregunta lo que pasa es que yo estuve viendo el tema de la parte opcional de añadirle la barra de error y el periodo ya y me queda la duda con el periodo porque al final lo integré con las capas fully connected después de las convoluciones y después lo quito cuando lo voy a dejar cuando paso a las convoluciones transpuestas pero no sé qué tanto afecta el modelo añadirle este nuevo parámetro pero es que podría no afectar por eso yo les digo que es algo propuesto cuando uno dobla a ver ¿cuál es como el fundamento tal vez astrofísico? el fundamento astrofísico es que el periodo es súper importante para distinguir ciertas estrellas y cuando uno dobla la curva como que el periodo se pierde ya no está la información del periodo o sea está implícita pero ya ya no la tienes entonces por eso por eso es que yo dejé propuesto que ustedes si 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 tenían tiempo le agreguen el periodo y vean si eso mejora por ejemplo como como se si se clasterizan tal vez las cosas mejor en el espacio latente no creo que ayude mucho por ejemplo para reconstruir mejor pero si podría ayudar por ejemplo para organizar las cosas en el espacio latente porque significa que ya no estás aquí estás organizando solamente por forma pero si el periodo está aquí entonces tal vez uno de estos ejes tiene relación con el periodo entonces debería cambiar esta figura al menos no necesariamente el modelo va a reconstruir mejor ahora si es que el periodo se puede reconstruir bien porque si si entra el periodo y después sale cualquier cosa y no estás reconstruyendo nada significa que el periodo no lo está el modelo no lo está considerando que también podría ser podría ser que el modelo te diga sabes que no me sirve el periodo yo no tengo ahí no tengo la respuesta de si sirve o no sirve esa era la idea de que ustedes lo prueben que me digan a mí a mí me doy igual así que te doy igual bueno pues entonces que no esté sirviendo mucho eso no significa que esté malo a eso me refiero tremendo spoiler por ejemplo el caso de las R de Lira son estrellas que tienen un periodo bien marcado hay otras estrellas que no son así que tienen periodos en un rango súper grande entonces si si el periodo fuera importante en este espacio latente podría ser que las R de Lira se ubiquen como en un lugar mucho más focalizado y más separado como una pequeña islita de los demás podría ser no sé ahora igual como estamos usando solamente dos dimensiones puede que eso sea muy poco tal vez el periodo se notaría más si tuviéramos más dimensiones latentes pero ahí el problema es que ya no es tan fácil visualizar y tampoco quiero que 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 la tarea se extienda infinitamente porque esa es otra cosa importante de los autoencoders como como escogemos el tamaño del espacio latente depende mucho de qué es lo que queremos hacer si queremos hacer visualización claro dos es una opción una opción típica aunque no necesariamente si después algunos toman el curso el optativo del Daniel de visualización de la información me imagino que ahí van a ver ahí van a ver qué otro tipo de visualizaciones se pueden hacer pero con tres dimensiones latentes puedes hacer un gráfico 3D o puedes hacer un gráfico 2D que cambie que cambie por ejemplo una dimensión la horizontal otra la vertical y otra si estamos hablando de un scatterplot podría ser el tamaño del scatterplot el color del scatterplot entonces otras dimensiones se pueden codificar de otras maneras igual visualizar pero usualmente visualizar más de 5 dimensiones es ya cosa de loco o sea lo más loco que he visto son unas visualizaciones de 10 dimensiones pero que necesita ahí prácticamente un casco de realidad virtual para verla si uno quiere clasificar o clasterizar entonces ahí podría ser más conveniente usar más variables latentes pero ahí no hay como una regla por ejemplo si tus datos tienen dimensión 100 algo que yo probaría así como regla del dedo es la raíz cuadrada de eso y si eso es muy poco lo aumentaría pero es algo que finalmente hay que hacer con validación cruzada y puede que 2 en este caso sea muy poco para que el periodo como que logre hacer algo o logre influir en algo esa podría ser una conclusión o más bien más que una conclusión podría ser una hipótesis de por qué no funciona aquí igual a este pequeño espacio de 2 dimensiones ya le estamos pidiendo harto y como deben haber visto ya está codificando información bastante importante en la forma eso alguna otra pregunta de la tarea de VAE de PyTorch de curvas de luz de bueno de Matplotlib y de visualizaciones ya hablamos harto pero de la implementación hay una cosa del VAE que me tinca que puede confundir que puede confundir bastante que es que típicamente los modelos de redes neuronales son secuenciales en el sentido de que yo hago una capa y la conecto con otra y la conecto con otra y la conecto con otra como en filita pero el VAE es distinto porque en cierto punto saca dos cabezas entonces tal vez eso podría ser medio confuso para alguien que ha usado PyTorch poco no sé si alguien tuvo esa complicación o la está teniendo no 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 bueno díganme ustedes que pregúntenme algo de eso se trata la ayuda antiga que hagamos sus dudas si no hay más dudas entonces cerramos cerramos el boliche yo la verdad estoy un poco disperso porque y bien nervioso porque me van a traer un nuevo integrante de la familia en un rato voy a adoptar a un gato ¿cómo se va a llamar? ¿por qué? ¿ah? ¿le puso nombre? ¿cómo se va a llamar? sí, la Anita le puso nombre mi señora se llama Pandora es una gata ¿cuál campanita que tiene? es que el profe tiene nombres muy especiales no sé si su gato pero con otras cosas pero muy raro ah, sí no, pero eso es clásico de Cristóbal todos sus proyectos tienen unos nombres bien divertidos pero la campanita me gusta el nombre no sé si tú no creo que tal vez hayas visto alguna foto pero me encanta que se llame campanita y que sea como toda grande y torpe y que te salte y que destruya todo como súper contrario de lo que en realidad es y más encima como toda matonada pero en este caso yo creo que Pandora es un buen es un buen nombre porque es como bien juguetona bien curiosa pensando en el origen del mito griego la caja claro la caja de misterios claro la que abrió Kratos me voy a venir aquí a dar vuelta todas mis cosas sí desperto en botar cosas yo nunca he tenido gato así que ¿no? no esta gatita es que esta gatita en realidad a mi papá se la dejaron en el basurero así que no o sea yo la vi y nos cayó re bien pero hay mucho que aprender por lo menos por lo menos entiendo que que si les dejo la caja de arena todo ese aspecto es automático viene preentrenado está preentrenado viene preentrenado viene preentrenado increíble como que uno lo muestra la primera vez y al tiro un gato sí ya bueno volvamos al tema preguntas de R.Lira del VAE me imagino que como todos están trabajando en el VAE aún no empiezan con el GAN sí yo no empiezo todavía ya bueno pero podemos hacer si tienen dudas podemos hacer otro video call como este la próxima semana en otro día ni siquiera tiene que ser hasta ahora así como por ejemplo con Roberto ayer si tienen una duda de código un VAE algo que los complica y si tienen los códigos en GitHub me comparten el repo nomás y lo miramos eso también es fácil y conveniente además para que se vayan acostumbrando a GitHub los que nunca han usado GitHub si necesitan ayuda con eso también hay un material que puedo facilitar git reset hard si esa es la palabra mágica cuando quieres eliminar las cagas que hiciste ahí está el comando mágico la vieja confiable la vieja confiable no sé pues alguien que quiera tal vez que esté codeando y esté como a medias con su modelo tenga alguna duda lo quiera mostrar o les da vergüenza por lo que entiendo ya hay varios modelos que están entrenados entonces ya hay varios espacios latentes si yo ya entrené y funciona bien ya bueno pero me falta generar los gráficos ya te falta la última parte que es como evaluar no si yo no puedo volver a ejecutar el programa porque ya grafiqué mi mi supuesta RR Lira y si lo ejecuto de nuevo pueden aparecer en otro lado en el espacio latente va a morir todos los gráficos pero guarda guarda el modelo checkpoint no sé si lo tengo guardado pero torch.save parece que le estoy lo haga con imagen al azar no sé con la gría al azar algo tengo por ahí al azar que me lo genera siempre distinto que raro porque si está el modelo ya pre-entrenado no debería crearlo de distinto si es que en la gría le estoy mandando que en vez de hacer un line space le haga como una normal a la line space y eso es lo que finalmente estoy graficando estaba buscando cómo hacerlo y había un método ahí pero en este caso el Z puede ser lo más simple una gría uniforme no más yo podría mostrar por ejemplo los dos resultados que saqué con las distintas valores de varianza ya no sé si pueden ser de referencia por último o para que sepan lo que no hay que hacer tienen que terminar su transmisión para empezar lo mismo ya este se ve se ve este fue el primero con la varianza uno ya pero igual se ve que está generando cosas bien diversas son todas iguales no sé yo las veo todas iguales ah si tienes razón la única que no es que las de arriba son como la referencia porque es como la origen ah ya las de arriba son las reales y las de abajo son las generadas claro las reconstrucciones las reconstrucciones están todas iguales están todas iguales excepto esa no más entonces después le cambié un poco la disminuí la varianza y claro y ahora ya da cosas más está mejorando está un poquito mejor pero igual tiene como poca sensibilidad a los detalles como que suaviza si te fijas en el mono que yo mostré también no el ruido usualmente que es los detalles más más finos finalmente le cuesta reproducir general como tenemos dos variables latentes las cosas van a tender a ser muy suaves pero mientras siga la forma general eso eso ya está está bastante bien ahora obviamente todavía puedes seguir jugando disminuyendo el disminuyendo el sigma forzando que la reconstrucción sea mejor sí bueno ahí está algunas disminuciones sí yo creo que voy a pasarle otro valor de 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 varianza ese lo tenía aquí creo que se lo voy a pasar mal al menos 0 o en 0.1 me dijo 0.2 o sea si probaste 1 y no te funcionó y bajaste a 0.5 y mejoró entonces yo probaría 0.1 si eso anda mejor probar cosas entre medio 0.05 es muy poco claro eso me tinca que es muy poco de hecho una manera en este caso una manera que podría servir para para escoger el sigma tal vez de forma más según principios y sin tanta validación aunque obviamente la validación está bien es que las curvas tienen errores y uno podría sacar como la barra de error promedio de todo el dataset y eso no sé cuánto será pero me imagino que o sea puede que sea una cosa en torno a dado que los datos están normalizados podría ser una cosa en torno a 0.1 o algo así es interesante ver cómo se compara la barra de error promedio con el sigma del con el mejor sigma ya se fue ahí esto lo vamos a copiar porque si no va a sacarlo de nuevo y ahí está con 1 con 0.5 con esto yo le puse el error el error como varianza y da bastante bien sí ¿de las curvas? sí el segundo parámetro del dataset el error se lo puse como la varianza bueno como lo levé al cuadrado y lo dividí y da resultados bastante buenos ¿lo estoy usando como entrada o se lo estás dando a la función de costo? se lo estoy dando a la función de costo ya en realidad es como decirle ah perdón dale mi función de costo es como mi función principal yo lo desde el entrenamiento llamo al elvo llamo al al forward y dentro del elvo llamo al forward ya sí pues darle usar usar la incerteza de la curva en en el en la verosimilitud es básicamente decirle a la a la reconstrucción por ejemplo si un punto tiene un error más grande entonces no te enfoques en reconstruirlo bien igual es razonable porque esos errores son vienen del instrumento o sea ¿para qué te vas a enfocar en reconstruir bien un punto que el instrumento no 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 capturo bien así que si es buena esa es buena idea no voy a notar igual para la siguiente obra eso ya bacán ya pero tenías ahí el modelo listo cocinado horneado horneado falta el glaseado nomás el discocho está listo sí ya bien ¿algún otro comentario duda? María José que no ha dicho nada está tímida creo que dijiste algo pero no lo escuché no que nada no iba a decir nada ya pero ¿has podido avanzar? ¿has podido programarte el modelo? ¿en qué estado estás de la tarea? la arquitectura la tengo lista pero tuve problemas con con la cosa del error con la función del error con la función de costo ya 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 estamos estamos entonces si no hay ningún otro comentario yo quedo atento a sus consultas por Slack como dije la otra semana podemos juntarnos a hablar de las gandas dado que todavía nadie empieza con eso profe dime una última cosa es que la tarea yo la tengo como lista para enviar pero no tengo nada escrito es como que prácticamente estoy haciendo cada uno de los puntos no sé si quiere que hay algún anexo de que hay alguna discusión sobre algo alguna conclusión pedí conclusiones no creo que no creo que no dice obtenga y visualice el espacio latente en qué parte del espacio latente se ubica las errores de lira ya entonces ahí tendrías que responder ya pero si si no hay algo que diga discuta a ver revisemos las preguntas para no contradecirme dice entreno en autoencoder propongo una arquitectura de distribuciones ya entonces ahí podrías describir brevemente tu arquitectura y por qué haces tal y tal cosa por ejemplo lo que acabas de decir de usar el error fotométrico como varianza del decoder eso es algo que podrías decirlo programa el modelo la función de costo genera una visualización las formas no etiquetadas realiza una visualización interactiva ya ahí no hay nada no hay nada como de discutir y en la última claro ahí dice hay una pregunta que es ¿en qué parte del espacio latente están las erroeliras? y tendrías que contestar pero eso más que nada no no había más discusión ni conclusión obviamente si tienen algún comentario general de la tarea de qué encontraron difícil qué encontraron interesante qué les pareció todo esto de la astroinformática si les gustaría seguir les gustaría seguir trabajando en cosas así o lo odiaron no sé todo eso todo eso es interesante para mí ya y ahora sí digo cosas mejores debería ver como en vivo en directo ¿cómo? ah terminó tu entrenamiento sí yo creo que son mejores ahora están más están más creíbles está siguiendo bastante mejor obviamente hay cosas como te fijas que las cosas como abruptas las convierten como que las suavizan y hay detalles que todavía se le perdieron pero pero en general está mucho mejor pero está mucho mejor si aquí está variación aquí la suaviza si no pero está mucho mejor que antes bien excelente ahora viene la otra parte el glaseado el glaseado hacer esos grafiquillos ya estamos al lado la nueva que estén bien gracias profe chao